Decir lo que es, es algo complicado, pero decir que se siente es más fácil para mí decirlo. Uno ve a la otra persona y siente como un cosquilleo dentro, el corazón se te acelera y uno dice, ah, qué bueno que esté aquí a mi lado. Eso es lo que yo siento y pienso que es el amor. Cuando está uno en la adolescencia uno decía, no, qué bueno, un chico, que sea bonito, todo y eso. Ahora no, ahora se llega al corazón, sea como sea, esa persona se puede ganar el corazón de uno. No necesariamente tiene que ser atractivo o algo, que demuestre que tenga buenos sentimientos y que sepa querer a la otra persona y valorarla. Ya la diferencia es mucho porque uno ya sabe qué es, cómo es y cómo uno se llega a querer a otra persona mucho. Yo del hombre siempre he buscado que sea una persona que me diga las cosas de frente, que me diga todo, porque un hombre que te diga que no te diga lo que es, pues eso me aterra a mí, y eso no me llama la atención. A mí siempre me ha gustado que un hombre me diga todo lo que es, que piensa de mí, que no le gusta de mí, para uno estar mejorando cada día y estar fortaleciendo la relación. Siendo como soy, no ocultando, siempre lo que no me gusta le digo. De vez en cuando lo trato con mucho cariño, le digo, ah, que eso es súper especial para mí, que, pues, qué bueno haberse encontrado a una persona como vos, que me valora como soy, y que no me quiere tal y como soy, y soy muy cariñosa con él. Él a la vez es así conmigo, a veces es muy detallista y todo eso, y me llama y me consiente y todo eso. Es una persona que vale la pena y vale la pena amarlo y quererlo. Se me lo ha demostrado, y si él me lo demuestra, uno puede llegar a decir, ah, esta persona lo quiero y se ganó mi cariño. William ha sido muy especial conmigo, él ha sido muy directo, yo siempre como les vuelvo y les repito, les he dicho, si usted en verdad me quiere, me va a decir todas las cosas, lo que no te gusta, lo que te gusta, y vas a decir, para estar mejorando y estar creciendo, para que la relación crezca más. Gracias. 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 Gracias.